Somos tu grupo Adenalina para ti He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor ¡Vamos! Tu grupo Adenalina para ti Rompe esa guitarra, Iskra He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Para ti, Enrique, desde el cielo Te canta, el gallo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Delia Delgado Fernando Quiroz Ashley Roxana Somos Tu grupo Adenalina He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Somos Chuyupo, adrenalina para ti ¡Epa! Este baile que te traigo está bueno pa' gozar Levanta ya las manos, bailemos todos al compás No te quedes sentado, te acosa lo suavecito Y menealo despacito, deja las penas atrás Vida ya el pasado, es momento de gozar Con esta rica cumbia vamos todos a bailar No te quedes sentado, te acosa lo suavecito Y menealo despacito, deja las penas atrás Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia con sabor Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia con sabor Allí Roxana y adrenalina para ti Enrique Delgado, padre de la cumbia del Perú Escrito en la historia de la música más popular Ahora todo el mundo, lo menea despacito Y lo goza suavecito, deja las penas atrás Rodigio del Perú Fiesta y más fiesta, esto es cumbia con sabor Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia con sabor Por eso lo bailas sin parar, lo gozas sin cesar La música es más intensa, si la bailas tú, si la bailas tú Abajo meneaíto, abajo meneaíto Pero despacito, raza Vive la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!